Hola, hola, compasíusen, ¿acuerdas desde Tuchitlán? ¡Jumpa! Y arriba el seis ¡Así nomás! Para la gente de Huasquilla, la familia de Pusmar ¡Hola, compaditos! ¡Ay, para mi raza de Chiscavones! ¡Ay, para el compa Raimundo Tadona! ¡Jepa! ¡Ay, para la gente de Tuchitlán, Tepec! ¡Jumpa! ¡Jumpa Rosales! ¡Jumpa Aldo! ¡Echale, chale bonito! ¡Jumpa! 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 Para la gente de Santiago Y arriba Tenantislav ¡Jepa! Para la gente de Hernando